que tal mis amigos bienvenidos una vez más a las cámaras de yo maiko y estamos en el halo seven center pero ya llegó la banda que manda ellos son saludas a mi compa muchas gracias por la invitación aquí andamos de que los saludos de tiempo sin verlo feliz navidad feliz navidad este es como una primicia porque me da gusto que ya traen camión en autobús este es uno ese es uno del ahí tienen otro otro no lo que chingón que traen camión lo que es lo que es lo que es muchas gracias bien bendecidos de verdad con mucho trabajo y pues aquí andamos dando la vuelta otra vez ya tenemos rato que nos invitamos y oiga bien interesante o sea están estrenando camiones no sé cuánto tiempo tienen un camión pero yo no me había tocado verlo a mí otra la gente que está mirando ya en casa de otros estados de grullo jalisco verdad el grullo la gente de grullo la gente de michoacán de guadalajara este a lo mejor no estaban enterados que ustedes han acompañado en repetidas ocasiones a jorge medina que cómo está ese rollo van a hacer un dueto con él próximamente o nomás le hicieron el paro mientras llegaba su banda o cómo pasó el pedo ahí pues ahí andamos acompañándolo viejo usted sabe que nosotros estamos para jalar con con la gente que sea chamba es chamba como dice el dicho pero un camarada muy camarada por acá de mi compa edgar y pues ahí apoyándolo lo que se puede y cada que se puede le echamos la mano si el edgar anda medio escondido dice que que porque las cámaras se engordan ahí está la prueba iren así es cierto así es cierto que se mire allá en la cámara no no se fije si estamos flacos todos oye muchachos cómo se siente digamos es una banda de los ángeles no para decirlo de los ángeles no para no decir que están de botán a lo mejor regados en diferentes ciudades pero se representan a los ángeles cómo se sienten para mi viejo 25 millones de vistas y sigue acumulando pues la verdad es algo que no nos esperábamos es una canción este para nosotros cuando la grabamos pensábamos que era una canción muy triste y que no toda la gente le iba a gustar porque era pues como recordar a un sufrimiento pero fue todo lo contrario creo que muchas personas han pasado por un un sentimiento similar y la neta pues nos da mucho gusto que la gente que la haya aceptado y que la sigan compartiendo y cada que la suben pega 45 millones en diferentes páginas y la neta pues es una es un excelente tema y ojalá que que la gente que la escuche tenga la oportunidad de valorar a su papá en vida y pues los que lo tenemos en el cielo porque se le dedicamos sigamos dedicando la bien se la conviene interesante hace unos meses tuve la oportunidad de platicar con el chocomil y los sebastian es y habíamos platicado de unas canciones que eran bien emblemáticas lamentablemente pero exitosas en los velorios era el que el amor eterno en vida y para mi viejo porque es una canción que lamentablemente cuando fallece un papá pues un abuelito la piden y el si no la traen pues es como pues como que si no fueron al velorio exactamente fíjate que sí creo que no somos los únicos que la tocamos hay algunos músicos que acompañan otras bandas y nos dicen vamos a un panteón y piden la canción aunque no sea la banda coronel pero ya hay gente que la está solicitando con otras bandas igual que nosotros tocamos en vida de los sebastian es o tocamos otras canciones de otras bandas hay canciones que la gente les toma mucho cariño y pues hay que complacer al público pues estamos oiga después de algo así como más también sentimental que los caminos de la vida pero ahí hay qué rollo porque la de ya dije ya se pusieron muy sentimental estos vatos pero después de los caminos de la vida viene algo nuevo porque ya se acaba el 20 21 que es lo que viene nuevo aparte del dueto con jorge medina que el nuevecito que viene le van a seguir así con para de pachilladera para el panteón ahora la pisteadera la loquera al par y que van a poner aquí lo nuevo que viene fíjate que tenemos varios temas también grabamos grabamos algunos corridos grabamos los corridos grabamos el amor no se vende es un tema rancherito bien 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 popular también es algo 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 que tienen por ahí ya ya tiempo sonando con la banda este lo retomamos nosotros lo grabamos le hicimos un vídeo en vivo grabamos este otros o un par de corridos también pero yo creo que el próximo año vamos a ver si le echamos por ahí ganas para para compartirles unas cumbias algo más alegre para que para que no se agiten tanto esa voz me agrada yo por ahí me enteré que aparte de que quien me bueno quien estados unidos tienen un chingo de trabajo por todos lados que de cierto hay que para el próximo año entre marzo y abril empiezan en tierras mexicanas a pisar a escenarios mexicanos que la gente los ha pedido por allá bastante y hace planea la gira lo que es marzo y abril que como se siente que ya los piden ahora de por allá donde se va a decir te tocó también estar en algo de acá para el patrón acá se puso y este ya me habló en árabe no hay pedo a ver mi compa es que arrímense para esperemos que podemos poder llegar a méxico gualajara al df a michoacán a zacatecas esperemos poder ir y si no pues aquí vamos a andar con pala neta muchas gracias y esperamos por sacar material nuevo esperemos que si en el 2022 algo alegre como dice mi compa algo 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 diferente que mi compa acá fue el que descubrió la él fue el que hizo viral él para mi viejo él la grabó primero con la tuba y fue donde se despegó y decidimos grabarla esperemos que sigamos haciendo vídeos así para poder seleccionar rola no primero tú sabes calentarla con la gente y si se apoya decir esta se va porque tú sabes que primero hay que calentarla calentarla como 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 firme salud a la gente de music baby ahí oiga muchachos pero es una canción digamos así como tristona pero las fiestas privadas es otro pedo porque por ahí con la canción yo he sido con las fiestas o menos nos hemos topado por ahí en los jaripeos en los coleaderos todo y tocan como no y tocan como en el rancho así como en el pueblo entran tocando echan un desmadre si es quinceañera si es boda o sea es un ambiente garantizado como tener las redes sociales para que la gente los contrate y con quién hay que dirigirse para que no los pidatien así que no sé arroba van del coronel en instagram en facebook en youtube y ahí están los números ahí pueden contratarnos este año el que viene y ahí estamos a la orden la banda del coronel para que nos sigan denos like y todo espero en sorpresas esperen contenido nuevo canciones nuevas esperemos que es que sea así hola una pregunta ya que estoy aquí en el chisme no tienen pedo con la banda de veracruz la banda que manda porque hubo un inteligente o un inteligente por ahí que no voy a decir quién le puso la banda que manda el coronel entonces pues ya la forma de ustedes ya se ha ido creciendo no han tenido pedos con aquella banda porque aquí son la banda que manda así se llaman así se llaman son de veracruz los chavos no han tenido pedos no nada de eso fíjate que hay mucha neta no 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 hay muchas bandas que 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 agradecido estamos de verdad que que nos sigan que nos miren y que que traten de hacer lo que andamos haciendo cuando tú grabamos para mi viejo hubo cinco bandas que grabaron la misma canción y le hicieron vídeo oficial la verdad para nosotros un honor este la canción cuando es de nosotros es de los trabajos de la sierra y pues lo que sea para la gente yo creo que es lo mejor la gente es la que sale ganando sí pues sí porque aquellos son el nombre es la banda que manda y ustedes lo usan de eslogan y ya se les ha quedado y padrote la gente a la coronel la banda que manda ya la madre de la coronel manda de la coronela que manda bueno esto y mucho más esta noche en el jaloseven center recuerda llevárselos a su evento a su jaripeo a su despedida de soltera a donde usted quiera porque pone un ambiente bien chingón y viene el dueto con jorge medina y si no viene ya lo estamos apalabrando aquí de una vez pero más que diga mi compa nosotros estamos bien puesto la verdad ya sabe que estamos para jalar y ojalá que salga chido pues yo creo que se haría algo bueno y no les gustaría también hacer un noto con los de la fantástica también que andan ahí haciendo buen ruido la fantástica también pues no nos han invitado pero si no si nos invitan pues lo hacemos ahí está pues son las palabras de los combas de la banda que manda banda el coronel para las cámaras de john michael